¿Qué es el Real Madrid? el encargado de llevar al equipo hacia la décima con algunas paradas de mérito, recordemos sobre todo en Alemania, será el encargado de defender la portería del Real Madrid en la defensa parece que Álvaro Arbeloa va a repetir en el lateral derecho, ya jugó contra el Atlético de Madrid ahí y será el número 2 del Real Madrid creo que en el lateral izquierdo sí que va a haber un cambio, creo que va a entrar Marcelo por una cuestión de rotación, recordemos que coentrado jugó el derbi contra el Atlético en el Bernabéu y además en un equipo que va a exigir menos defensivamente que el Atlético como es el Basilea, Marcelo puede entrar para intentar que el equipo sea un poquito más ofensivo, en la defensa creo que también, en el centro de defensa perdón, creo que también va a haber alguna novedad y es que si decíamos que por una simple cuestión de rotación y que los jugadores estén al mejor estado físico puede entrar Marcelo, creo que Varane puede tener una oportunidad y dejar a Pepe en el banquillo en este partido de Champions creo que no hay duda que en el centro del campo van a estar Luka Modric y Toni Kroos en el partido contra el Atlético de Madrid no realizaron un mal partido es cierto que el equipo no ganó pero sobre todo Kroos estuvo muy activo en la recuperación del balón y en la distribución del juego Modric parece que le está costando un poquito mostrar el nivel que mostró en la temporada pasada seguramente le esté costando coger un poquito el punto de forma óptimo después del Mundial en la banda derecha nos encontramos a Gareth Bale que es intocable para Ancelotti y en la banda izquierda al bicho a Cristiano Ronaldo recordemos que es el máximo fue el máximo goleador de la pasada temporada en la Champions 17 goles algo que no había logrado nadie en la historia y que seguramente va a intentar repetir en el enganche James Rodríguez cumple su sueño va a jugar en Champions en el Bernabéu contra el Real Madrid papel muy importante el que tiene que desempeñar James porque tiene que ayudar en defensa a Kroos y a Modric no solo a la hora de sacar el balón sino también en el recuperar y tiene que asociarse mucho con Cristiano Ronaldo con Gareth Bale y con Karim Benzema que es el hombre que nos falta aquí en la punta del ataque para crear para crear ocasiones Benzema un hombre que está siendo un poco señalado en los últimos partidos porque no está marcando muchos goles es cierto pero es que para Ancelotti tampoco eso es lo más importante porque le gusta que Benzema tenga movimiento que se asocie con estos jugadores y que abra huecos para que Cristiano Ronaldo Gareth Bale y el propio James incluso jugadores como Kroosso Modric puedan entrar de segunda línea pueda desempeñar toda esa función así que parece que a priori va a haber pocos cambios en el once de Karim Ancelotti yo si apuesto por alguna rotación en la fase defensiva en el centro del campo y en la delantera creo que se va a mantener el equipo que juega contra el Atlético de Madrid porque no es un día para experimentos es un día en el que el Real Madrid no puede fallar y tiene que sumar los tres primeros puntos en la Champions League gracias 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 por ver el video.